Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo José Carballo y en esta oportunidad quiero felicitar al profesor Montes por el trabajo que está haciendo de juntar a su gente, a su pueblo en Huancabélica. Él está haciendo un campeonato, un gran torneo, un 8 contra 8. Es la sexta edición de este torneo, así que espero que vayan y participen y lo disfruten. Les mando un gran abrazo, cariños y bendiciones. Cuídense mucho.